Si tienes en caso un peque que no habla, necesitas conocer estos tres prerequisitos del desarrollo del lenguaje para que si estimula su lenguaje, tengas avances y logros. Muchas veces ustedes me dicen, es que yo lo estimulo y de todas formas no habla. Es que debemos tomar en cuenta que estos tres, aunque son más los que tenemos, al menos estos tres son los que debemos estimular antes para que puedas tener más avances en el lenguaje de tu peque. Así que quédate a ver este video. Yo soy Mariana González y soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje y también soy directora de los centros terapéuticos Aleta en México. Número 1. La imitación. Si tú te has dado cuenta que tu pequeño no tiene palabras, no tiene sonidos y tampoco imita gestos, tampoco imita movimientos de una canción, por ejemplo, para bailar o alguna acción, bueno, entonces tienes que empezar por ahí. Aunque no vas a dejar de trabajar las palabras, los sonidos, algunas oraciones, no le vas a dejar de hablar de manera natural. Esto quiere decir que lo que tienes que empezar a estimular más o en lo que tienes que enfocar tus objetivos es que él pueda imitar gestos como hacer ojitos, lanzar un besito, decir hola y adiós. Y recuerda que también estos gestos es desarrollar la comunicación, así que no lo olvides. Si tu pequeño no tiene palabras, tienes que ver si él imita y desde dónde imita. Si no imita gestos, entonces vete a los movimientos. Si imita gestos, entonces vamos tal vez con algunos sonidos cortos y después las palabras y así nos vamos hacia lo más complejo. Número 2 y súper importante para el desarrollo del lenguaje y del aprendizaje en general, la atención. Y este es un prerequisito que constantemente los papás me dicen, ¿sabes qué? Es que mi hijo no le pone atención a lo que yo le muestro, como que no le interesa. Y bueno, aquí viene otra parte. La atención de los pequeños está muy relacionada con qué tanto realmente les interesa la actividad. Entonces, si tú quieres trabajar un juego, si estás trabajando en la rutina, debes observar como cuáles son los intereses de tu pequeño para que tengas avances con esta actividad. Yo sé que muchas veces yo te puedo subir a lo mejor una actividad que puedes imprimir o un juego y a tu pequeño puede que ni siquiera le interese ni le guste y esto es completamente normal. Tienes que observar cuáles son sus intereses. Si le gustan los cochecitos, entonces vamos a partir del juego con los coches. Si le gusta muchísimo la actividad del baño, entonces aprovecha esa actividad. Aprovecha las actividades, las rutinas, los objetos que más le llamen la atención para estimular su lenguaje a través de tener esa atención. Y es que recuerda que la atención no solo se trata de que te mire, de que haga contacto visual o de que vea lo que está haciendo, sino de que tenga también ese interés. Está muy relacionado. Así que este es el prerequisito que tienes también que estar desarrollando con tu peque para que puedas entonces trabajar tus metas del lenguaje. Número 3. Y estoy segura de que esta ni siquiera te la imaginas. Tu peque necesita intención por comunicar. Y es que los niños no nada más hablan porque sí. Hablan porque quieren cubrir una necesidad, porque encuentran una función en decir una palabra, en hacer un sonido, incluso si tu peque solo señala, es porque tiene una intención de cubrir una necesidad a través de ese tipo de comunicación gestual. Y la pregunta es ¿cómo le puedo hacer para que tenga más intención para comunicar? Bueno, pues necesitas entonces tener un poquito de sabotaje en tu casa. Puedes poner cosas que estén un poquito fuera del alcance. Puedes también a través del interés mostrarle estos objetos, todas estas cosas que le llaman la atención para que entonces tenga el interés de solicitártelas de alguna forma. Y es aquí donde le vas a dar el modelo. Lo vas a hacer señalando y diciendo el nombre, colocándolo cerca de tu rostro, pero lo estás haciendo ¿cómo? Estimulando que tenga esa intención de pedirte las cosas, de cubrir esa necesidad. Recuerda que si en casa tú cubres todas sus necesidades sin que él tenga ni siquiera esa intención por hacer un sonido o señalar o llevarte hacia las cosas, bueno, pues estás coartando muchísimo esta necesidad y esta intención como tal y bueno, pues entonces esto puede afectar que se vea pues un poco más de su lenguaje. Existen muchos más prerequisitos de lenguaje y yo tengo manuales para cada uno de ellos en mi página web, así que visítala y no te olvides de seguirme en Instagram porque ahí te subo mucha información, más información todos los días. Déjame tus dudas en los comentarios para que te las resuelva con un video. ¡Gracias!